Hoy he decidido presentar mi renuncia al cargo. Erika Lorena Aifan, con 19 años de carrera como jueza en Guatemala y seis años a cargo del juzgado de de mayor riesgo, anunció que deja el cargo porque teme por su integridad. Porque no cuento con garantías suficientes de protección a mi vida y a mi integridad. Asegura que su decisión fue tomada tras haber recibido amenazas desde altos niveles del Estado. He conocido grandes casos de crimen organizado, de donde surgen el mayor número de presiones y amenazas. La ahora ex jueza enfrentaba una solicitud de retiro de antejuicio para poder ser investigada a solicitud del Ministerio Público. Ella asegura que las instituciones están cooptadas. Decidieron cooptar nuevamente las instituciones y perseguir a quienes nos atrevimos a combatir la impunidad. En 2021, la jueza Aifan fue reconocida por el Departamento de Estado de Estados Unidos como una de las mujeres de coraje por su labor al frente de la lucha contra la corrupción. El Ejecutivo rechazó cualquier vinculación con la renuncia de Aifan y manifestó su respeto a la independencia de poderes del Estado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha mostrado su preocupación por lo que califica como persecución judicial en contra de personas operadoras de justicia y ex integrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.